Buenas noches, bienvenidos a sorteos de CENESTE, el último, sí, el último de este mes de junio, ya es el 28, señores, aquí estamos, como siempre, como corresponde, en vivo y en directo. Sortearemos 5 cartones, atención, 3 últimas cifras, por favor, fíjense bien, se van a llevar 100, 100 mil guaraníes, las 3 últimas cifras de los 5 cartones. Ahí tenemos el 305, por ejemplo, 623, 469, 005 y 562. Muchas, pero muchas felicidades, ahí están, 100 mil guaraníes para estos cartones, 3 cifras, fíjense, en la centena se llevan 100 mil guaraníes. 5 bolillas, está la cribana Graciela Auxilia, buenas noches, cribana, trabajando con nosotros adentro, nos da el ok. Con el ok de la cribana, entonces, ahí. Y comenzamos a cantar bolillas, pozo, señores, pozo de oro, 50 millones. Si nadie le pega a los 15, se reparten entre los 14 y le sumamos los 20, ¿no? Así mismo. Muy bien, dando vuelta las bolillas, mezclando bien, bien, ahí están, mezcladitas. Y vamos a comenzar a cantar. Noche de invierno ya, ¿eh? Inviernito. Frito. Abregarse. Y se viene una semana fresca. Claro que sí, a abrigarse, a cuidarnos ante todos como siempre. Vamos que salimos de esta primera bolilla de la noche, pozo de oro, suerte a todos. Arrancamos con la bolilla número 8, solito, solito, el número 8. Siguiente bolilla, prepárense para marcar la bolilla número 25. Bolilla número 25. Pozo de oro, 50 millones. Siguiente, por favor. Marca la bolilla número 5. Solito el número 5. Al final tenemos dos premiazos de 25 millones. Ahora tienen que marcar la bolilla número 6. 9, perdón, 9, 9. Ahí estamos, 9, vamos. El número, el canal de la suerte. Claro que sí. Marca la bolilla número 14. 1, 4, 14. Y el siguiente, vamos a ver, muchísima suerte a todos. Y cae la bolilla número 11. Bolilla número 11, vamos. El tema del momento. Cierto. Perreo sola. Atención. Marca la bolilla número 22. Saluda a nuestro jefe. Está escuchando seguramente. Sí, seguramente nos está viendo. Viendo. Bolilla número 15, señores. Bolilla número 15 y seguimos. 50 millones. Vamos a ver. Siguiente. Marca la bolilla número 16. 1, 6, 16. Ahora prepárense para marcar la siguiente bolilla. Es la bolilla número 2. Bolilla número 2. Hay dos premiazos de 25 enseguida. 25 millones para cada ganador. Marca la bolilla número 18. 1, 8, 18. Por número de cartón serían los 25. Sí, sí. Los 25. Sí, señora. Siguiente número 10. Bolilla número 10 y seguimos. Ya tengo vendanumas, ya tú, santito, eso. ¿Verdad que sí? Tramo final, vamos. Marca la bolilla número 12. 1, 2, 12. Acá es la penúltima. Tienen que marcar la siguiente y es la bolilla número 17. Y cerramos. Y ahora sí, suerte a todos. Y la última bolilla es el número 19. 1, 9, 19. Lo vamos a repasar. Vamos a ver qué pasa. Ya saben ustedes. Si no le pegan a los 15, se reparten entre los que hagan 14 y le sumamos los 20 millones. Atención, bolillas extraídas rápidamente. 28 de junio, vamos. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 25. Vamos a ver qué pasa con el Pozo de Oro. Suerte, suerte, suerte. Muchísima suerte a todos. Tenemos 21 ganadores con 14, señora. Mamma mía, tenemos 21 ganadores que se llevan 3.333.333 guaraníes cada uno. Muy bien. Tenemos 604 ganadores que hicieron 3 aciertos y se llevan 41.391 guaraníes y 7.108 que recuperan su inversión. Claro que sí, señores. Aquí estamos con CNT. Muy bien. Muchísimos ganadores. Atención, atención, atención. 50 millones para el cartón número 25. En total 50, lógicamente. Vamos, vamos. Ahí está. 25 millones para el cartón número 678.521. Así mismo. Y el siguiente que se lleva 25 millones de guaraníes es el cartón número 78.870. 708. 708. Sí. 708.870. Y 678.521. Felicidades. En total 50, claro. 25, 25. Gracias por todo. Cuídate, Joana. Y nos vemos el próximo domingo. Así mismo. Con mucho más premio y mucho más de CNT. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!